Mi vida no tiene precio, porque vivo en el peligro Entre balas de requince, también de cuernos de chivo Busco entre los de la mafia, a los que me han ofendido Tal vez fue error del destino, yo no me metía con nadie Me ha confundido la mafia, con un soprón y cobarde Me mataron a mi esposa, a mis hijos y a mis padres Mi vida no tiene precio, porque la traigo en un hilo Llámate a varios cobardes, que acabaron mi familia Me faltan tres meses gordos Ya los encontraré un día Yo no quiero ser mafioso Pero me siento obligado Tengo que andar en la mafia Hasta que me haya vengado Yo sé que tres cabecillas Por ahí se encuentran temblando Mi vida no tiene precio, porque la traigo en un hilo Llámate a varios cobardes, que acabaron mi familia Me faltan tres meses gordos Ya los encontraré un día Bien, con una familia ¿Qué se ve? Ya lo haré un día Gracias por ver el video.